Por la noche el pistolón que suena En el coche y la cartera llena Aquí estamos quemando la acera No hay sobrevivientes en la balacera Oye, el más locotrón, ok Un pistolón, locotrón, pero un burrito bacano Agilando a los locos cuando ven con quién llegamos Mi esquina la amo porque me mantienen monto Cuando le metes la torno es un palo, es un tronco Rapeándome hice así que rapeándome muero Y mi letra pesa más que la cadena de un joyero Y letra es más real que todos los culos en un putero Y es que el género lo freno y cuando quiera lo acelero Un pistolón, me lazo ahí enroló Vas a meterte donde los demonios Desde el mocoso al aracoso, me siento poderoso Aquí del calabozo, aquí invasamos hasta chistoso La conexión desde Perú, estamos pegados llegando al club Dominicán, dame la luz, puertorricano, realhood Desde el estudio la mano metemos locos Porque nos tiran y los sometemos Con plomo lo quemo, con letra lo quemo Tú sabes que aquí la candela metemos Rapeándome hice poco a poco, siempre como un loco Soy de los que te frenan en moto, putas lo que quieren es a oco Le tumbo la casa con tremendo alboroto Ando con los fraydes y con los taigels Que vivan los yuyi, estamos lindos en el aire Matamos las pistas como nenas en Buenos Aires Y si no me matan yo les tiro pa' que bailen Si pa' que bailen Tengo un pistolón de los que quiebran Son todos unos giles y me ven ellos se aterran Dándole instrucciones desde que llegué a la tierra El pegueta cotizao y se mueren si me entierran Tengo un pistolón que te mando a dormir Full estés y glocks que no puedo exhibir Ráfaga de folk con los capos en la street Si no te pillas no vas a resistir Te sacas con red, no lo viste venir Te vacían el peine si se meten mis jeans Como Wicca Lipa tengo 11 techies Si frotas conmigo te vas a arrepentir Veo tus cuadras pero no te vi Perros ladran cuando caigo el beat Mucha pala guacho yo no estoy ni ahí Subes y bajas como éxtasis, como éxtasis Tengo un pistolón que te deja rest in peace Me mando un blunt en el callejón con un pistolón En Ciudad Gótica soy el Guazón El dinero subiendo cuando la droga la pesó Nosotros seguimos en eso así no vayamos presos Por la noche el pistolón que suena En el post y la cartera llena Aquí estamos quemando la acera No hay sobrevivientes en la balacera Solo camino con gente mafiosa Siempre con el perfil bajo dominando la callosa Y ara que Doña Vicky siempre es belicosa Sus hijos te hacen la vuelta y al velorio mandan rosas Me duermen con la Glock debajo de la almohada En la bronca ni me ronquen la pepa no me hacen nada Y a su loca ya la tengo despeinada Un peine de cien percuto y la taladro toda la madrugada Dime para que la sacas al final te achacas y nunca disparas Chocaste con una te fuiste de cara Frontean de acá de plomo que matan pero en la calle nunca paran Soplones de placa va atrás de mi plata la virgen de arriba mampara Soy la voz del distrito más picante de la capital Usted me falta la vas a pasar fatal Vaya si te hacemos procesión y funeral Me hablas de tener pistola y estás actuando como un colegiador Un pistolón, un pistolón, voy hacia abajo no aguantan a mí, aguantan la opresión Un problema, la victoria negro, un cajón, otro final, el cajón o la prisión Caemos, aunque tú no quieras te casamos Andamos con los locos, tú sabes que no jugamos Y la cabeza te explotamos Si te tengo al frente no me va a temblar la mano Pa' los enemys ando clean perfumado Con el humo del gelato que me tiene anestesiado A su perra no la quiero, ando con el pecho al lado Yo estoy separando la nieve, ya lo tengo paqueteado Pa' los que me tiran, si joder llega su liga Y ahora que patinan en la cuenta regresiva Minestos de cacería, tenemos la caserina Van escritas con su nombre, cuidado por donde camina Representando el cerro como papá chacalón No sale pa' la calle si no es con chaleco Me revienta en el guaco preguntando qué pasó Esperan que diga sí, pero les dice... Me monta en el pistolón, pero ando con pistola Yo had in a party, white girls doing coca Ina, she wanna be together, July, Lamar, and the Gina Five fingers to the face, you like John with the Cena Go on the bed, catch a shawty, won't go to Ibiza She from Peru, so I had to go give her a visa She my lil' baby, gotta buy her what she want This is so toxic, this not what I want Going crazy, I be in the booth, I be workin' it Fuckin' on the shawty, yeah, I'm fuckin', yeah, she twerkin' it Servin' L's, yeah, I'm servin' L's, yeah, I'm servin' it If she don't got the money or the head, then I'm curvin' it Uh, adios Designer on my body, got designer on my clothes Tranquilatelo, baby, I ain't fuckin' with these hoes Why you gettin' mad, baby, this the life you choked I-I-I-I sang en mis bambas, como la NAI de Lil Nas Muchos que disparan, pero muy pocos que aman Me vieron prendido en la calle, me querían apagar Quisieron firmarme, pero no tienen pa' pagar Mi cuello está frío, y en la funda cargo lo mío Frontean en las redes, y en la calle no dicen ni pío Me gusta gastar dinero en putas, aunque no me fío Media, once, un gramo y pa' de hoes Me lío, no tengo que improvisar Respaldo lo que digo, porque digo la verdad Facts Todas las mierdas como un culo, te huele la boca mal La calle es salvaje, por eso yo soy un niño Que la jala y muy poco que dispara A ver si eres tan bravo cuando te apuntas la cara Conjunto cocaína, marihuana y ropa cara Aquí todos cantan, pero ninguno son raras Dime con quién andas, que yo ando con el locotrón John A.B. el patrón Sicario surquillano, también con J.L. Choi Purito norte, purito sur con electrón Tú sabes que no hay Remy sin el ANALALALON Ni te va a dejar tu yaya Yaya, yaya Todos los míos son canallas Falla, falla Así te canta en chino, los míos ya no falla Yo me pegué sin poner culo en tu pantalla Dispara Estos tipos le quieren meter, pero no pueden meter como yo Estos tipos quieren sorprender, no van a sorprender como yo Estos tipos me quieren joder, hace tiempo que lo jodí yo Estos tipos me quieren prender, pero no tienen este pitolón BOOM como suena los juguetes BOOM BOOM para ti, pa tu soplete BOOM BOOM te tumbamos y la arete You know I be baby, el calientón Young A.B. el nuevo rey Bainé de Mickey en la glopera Con mi loco en el 4K Me dicen Kobe, el más caro steak You got it, I got it Ya pronto me veo en un McLaren Blue level, green level Un pistolón dentro del party Blue cheese como CJ No me llamen si no hay ticket Fraje rojo, flow the weekend Y mi puta toda de Victoria's Secret A la puta que le di, quiere repeat, quiere my dick Dura mal feel, mando reptil, ando bien chill, fuck well en mil Viajando en el trip, flow little repeat, mando wakey Flow say the gym, por el street, fumando weed No soy conejo, pero también ando en mi peak Muchos derogan de mí, pero cuando me miran, todos desafinan Conoco sequinas, y no por los gantes, sino porque siempre me clavo a todos sus vaginas Ustedes con piran con la policía, por eso nos tiran Porque si nosotros les damos prendía, termino con todos los míos encerrado en la comisaría Lo que se ve, no se pregunte, yo estoy bien Los featuring siguen creciendo, y a los precios le agrego otros 100 Si no fuera por el COVID, ya estuviera por LA Fumando libre, y luego en el jet ski por Miami Base Aro, I swear you ass, shooty T-T-Tan Ux, make the money real No No